Argentina a lo largo de la historia ha dado muy buenas películas, por lo cual no puede faltar nuestra lista de las mejores películas argentinas del 2020. Bienvenidos a Marco de Cine. ¡Comencemos! Puesto número 10. Marea alta. Una mujer tendrá problemas de amor con su amante y es allí en donde se logra crear una mirada distinta de la sexualidad de la mujer y se combina con un thriller psicológico audaz, por lo cual hay muchos instantes que son algo oscuros, un drama interesante. Puesto número 9. Al acecho. Un guardaparque se pondrá al hombro el hecho de buscar a los cazadores y es allí en donde combina lo policial con algo de aventura y por muchos instantes todo se vuelve incierto, lo que hace al espectador estar atento a la pantalla. Puesto número 8. La dosis. El tema de la eutanasia se toca de una manera especial, en donde la tensión crece minuto por minuto y no se sabe qué van a hacer nuestros personajes hasta dónde van a ser capaces de lograr sus acciones con este fin que es algo un poco absurdo por momentos, una película donde los personajes no son ni 100% buenos ni 100% malos, algo que entretiene. Puesto número 7. Golondrinas. Dos hermanos que trabajan en un campo verán su vida cambiar después de conocer a alguien algo especial. Comienza de una manera sencilla, pero conforme pasan los minutos aumenta el drama y la tensión, logrando tener un gran efecto hacia el final, ya que todo sube de nivel al hacerlo todo muy real. Puesto número 6. Crímenes de familia. Un intento de homicidio y una violación será lo que destape todo. Combina situaciones que a todos nos gustan. Secretos, peleas de poder, entre ricos y pobres unas disputas, todo esto ayudado por un buen ritmo. La cinta es entretenida en todo instante y obviamente le suma el gran elenco que hace un excelente trabajo. Puesto número 5. Yo adolescente. La muerte de su amigo cambiará su vida, porque a pesar que usa elementos predecibles, recrea muy bien el hecho de crecer, de conocerse a uno mismo. Inclusive la sexualidad le da un toque original y fluido a toda esta historia que nunca te aburre y te hace pensar. Puesto número 4. El cuaderno de Tommy. Una madre que lamentablemente va a morir decide dejarle a su hijo un cuaderno. Un drama tan profundo que en más de una ocasión te hará pensar en las personas que quieres, pero sobre todo sin ser nada forzado es tan hábil que te hará como que lagrimear en algunos instantes. Puesto número 3. El robo del siglo. Un robo que será algo que quedará grabado en la historia argentina de una manera fluida. La narración hace que el espectador comience viendo la historia al máximo. Hay acción, buenas actuaciones y por supuesto este toque especial de comedia que hacen que sea una película muy buena para ver. Puesto número 2. La muerte no existe y el amor tampoco. Una mujer que recordará situaciones de su pasado. Si te gusta el drama, debes ver esta historia, en donde el duelo y el hecho de afrontar los problemas recordando lo que uno ya vivió para poder crecer es fundamental. Está siempre presente esto de ir avanzando poco por poco en la vida. Para mí fue una gran sorpresa verla. Esta historia vale la pena. Puesto número 1. Los sonámbulos. Una película que trae secretos familiares o presión por parte de algunos integrantes y es allí en donde la intriga crece minuto a minuto. Uno logra ponerse tenso gracias también a la fabulosa actuación de su protagonista. Imperdible de ver. Esta es solo mi lista personal y más allá de esto, recuerda que es mi opinión. Ya en el mundo del cine hay varias miradas y todas son igual de válidas e importantes. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí en Marco de Cine. Goodbye. Goodbye.